hola hola a todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa yo me llamo Berate y soy una lituana que vive en México y bienvenidos a este nuevo vídeo en este su canal como pueden ver el día de hoy les estoy trayendo otro vídeo musical básicamente podríamos decir que es una segunda parte de un vídeo que hice hace unos meses creo que fue en verano tal vez en junio o en julio por ahí donde les compartía a algunos cantantes y grupos de los 90s es decir los que aparecieron en su mayoría en los 90s o se hicieron famosos en lituania en los 90s y dije por qué no hacerles otro vídeo de este pero esta vez a compartirles a los a cantantes o grupos que aparecieron entre los años entre el año 2000 y el año 2010 o se hicieron digamos que famosos tuvieron tal vez su auge su boom digamos que en esa década así que si les gustaría conocer un poquito más de la música lituana obviamente quieren saber este vídeo y bueno entonces al igual que la otra vez tengo una lista de grupos y de cantantes que anoté los escogí de manera digamos que aleatoria no es que sean o fueran digamos este los mejores los más populares los lo que sea los más queridos sino o sea de una forma realmente aleatoria digamos haciendo más para darles como un poquito de o sea de idea de qué es lo que se escuchaba digamos que entre el año 2000 y el año 2010 en lituania y bueno vamos a empezar a por grupos de nuevo creo que tengo cinco grupos y cinco cantantes o solistas y él el primer grupo se llama castaneda apareció en pues en el escenario digamos así en el año 2002 y si tiene como nombre o de nombre el apellido del escritor y antropólogo peruano desconozco el por qué de seguro alguna vez lo explicaron tal vez en alguna entrevista justo cuando digamos que empezaban su carrera musical por así decirlo pero realmente no recuerdo el por qué pero bueno se llama castaneda nomás que en lituano se escribe con acá y realmente tuvieron su momento digamos así desconozco si sigan digamos que dedicándose los miembros de este grupo a la música lo formaron dos personas solamente cuando estuve digamos que preparando información para este vídeo leí que uno de los miembros lamentablemente falleció hace unos años en el 2016 por el infarto digamos así que realmente da mucha mucha tristeza digamos así y bueno les dejaré el enlace de una de sus canciones digamos como más famosas que se llama vacar vacarea todo el mundo la cantaba vacar vacarea significaría o significa en español anoche así que bueno van a encontrar el enlace a esta canción debajo de este vídeo otro grupo realmente muy famoso en cierto momento digamos así que fue creado en el año 2003 y existió hasta el año 2011 se llamaba iba a cada letra realmente tenía como su significado alguna vez recuerdo que lo explicaron pero bueno fue un grupo de chicas lo formaban a tres chicas dos hermanas y una amiga creo o algo así digamos así y tuvieron realmente su momento pero bueno en el 2011 digamos que terminó pues la carrera de esta de esta de este grupo digamos así o sea el momento de este grupo por así decirlo la solista de este grupo como la cantante principal siguió con su carrera musical sigue con su carrera musical realmente se llama natalia bunke de hecho también es empresaria tiene su negocio pero sigue dedicándose a la música tanto canta como digamos que sola da conciertos tanto en lituania como en el extranjero por ejemplo en el reino unido como con otras dos me parece a cantantes más de repente también canta en un grupo que se llama pop ladies y también creo que su hermana sigue cantando en otro grupo si no lo recuerdo mal pero bueno este es el grupo también tuvo su momento a dios que de éxito de popularidad y una de las canciones como más famosas se llama postial y que sería pajarito y les dejaré el enlace a esta canción y también les dejaré el enlace a una canción de a natalia bunke como ya solista digamos así porque realmente de las personas que formaron en algún momento pues ese grupo que luego hubo cambio digamos que de miembros natalia es como la más famosa por así decirlo la más exitosa tal vez en cuanto a la música por así decirlo así que también les dejaré el enlace de una canción suya como solista luego otro grupo que también tuvo su momento de éxito justo en la década entre el año 2000 y el año 2010 fue creado en el año 2002 y existió justo hasta el año 2010 se llamaba piano la serie es un nombre muy extraño así lo traducimos al español sería los láseres de leche desconozco realmente la historia o la razón de este nombre y si yo no lo recuerdo mal a su música no era como una música pop o algo así de hecho digamos que los cantantes y los grupos que escogí pues traté que fueran también un poquito como no todos iguales por así decirlo y este pues sería uno de esos grupos o casos y entonces éste les dejaré el enlace a una de sus canciones que también a pues a mucha gente conocía digamos en este momento y de seguro alguien se acuerda todavía de esa canción que se llama robotas irguismogus que sería robot también es un humano una persona por así decirlo así que bueno también estará el enlace de esta canción debajo de este vídeo luego otro grupo muy popular que realmente por muchos años o sea era o sea fue muy popular digamos así así llama mango si escuchan muy bien no sé si a las personas o sea los miembros de ese grupo les encantaba la fruta o porque no tengo ni idea eso sí el grupo fue creado en el año 1998 no se lo mencioné en el vídeo anterior pero como existió hasta el año 2008 dije bueno se lo voy a mencionar aquí porque se lo merece realmente pues fue muy muy popular durante una década digamos así y resulta ahora también cuando estuve mientras estuve pues preparando este vídeo que al parecer el grupo volvió al escenario en el año 2014 ya con otros miembros la principal que fue un grupo de de mujeres también sea formada por mujeres la principal cantante que es que se llama rima no me acuerdo de su apellido petriquita creo no no estoy segura ya está casada aparte y este tiene otro apellido entonces ella pues sigue en el grupo pero creo que otras personas otros miembros ya son otras mujeres otras chicas le cambiaron un poquito el nombre le pusieron un guión antes de la terminación go o sea sería como man go no sé el por qué pero bueno se supone que regresaron en el año 2008 en el 2014 perdonen y entonces les dejaré el enlace de una de las canciones como más populares del grupo pues como el primer grupo por así decirlo el que existió desde el 1998 hasta 2008 que sería púmpuriel y sería como brotes digamos así realmente cantaban de repente canciones muy muy como infantiles para mi gusto pero bueno es algunas no todas obviamente y también les dejaré el enlace del grupo de que existe ya ahora con sus nuestros nuevos miembros y aquí anoté o sea tengo el enlace que les voy a compartir es una canción que se llama given me sacas que sería como la vida va bien o en la vida va bien digamos así así que bueno van a encontrar estos dos enlaces y bueno el último grupo del que les voy a hablar el día de hoy en este vídeo en cuanto a los grupos se llama patrulli que sería como patrulleros digamos así traduciéndolo al español fue creado en el año 2005 por dos justo por dos patrulleros que decidieron a dedicarse a la música uno de ellos sigue esté formando digamos que parte de este grupo pero el otro el otro miembro ya es otra persona digamos así y este realmente podría decir que es que no sabría decirles como cómo sería el término en español de la música que cantan pero digamos que su música si es pop pero un poquito diferente y por eso a mucha gente le pues le gusta digamos así y los contratan como para bodas para festejar aniversarios así como en grande no sea aniversario de bodas no sea número 30 o cumpleaños número 60 o cosas así digamos así cuando hacen como fiestas más más grandes y este y entonces les dejaré en el enlace de su canción que se llama pasó que mané que sería llámame para que la escuchen ahora pasemos a unos cuantos cantantes que tuvieron su momento en en la década del año desde el año 2000 hasta el 2010 algunos siguen con su carrera musical otros no y bueno la primera se llama atlanta no es un nombre real de su nombre real es elana bueno elena en español elana puido caite ahora también está casada y tiene otro apellido pero bueno este ella asaltó a la fama en el año 2001 con una canción obviamente ahora luego este a creó otras canciones y cantó otras canciones pero la que la canción que la pues llevo a la fama se llamaba mergaites nori miliete a que significaría las chicas quieren amar o desean amar y este o las niñas y este y al parecer ahora no se dedica ya ella a la música o al menos no al cien y este porque hace unos meses fue este año hace unos meses y yo vi una entrevista suya y ella trabaja en una revista tiene un buen puesto ahí la revista se llama l'oficiel no sé si se pronuncia así porque es en francés y este y tiene un buen puesto ahí y ella misma dijo que como que ya quería un cambio o algo así pues ese fue el cambio digamos así así que creo que no se dedica ya a la música pero bueno les dejaré en la lase de su canción más famosa otra cantante que fue muy popular entre el año 2000 y el año 2010 pero su carrera la empezó en 1998 se llama guintari cara luna y te tuvo realmente muchas canciones o sea exitosas y Y de nuevo, no estoy segura si se sigue dedicando a la música o no, pero bueno, les dejaré el enlace de una canción suya que se llama Tingo, que significaría como tengo pereza, tengo flojera. Y también ella tuvo varias canciones así como, bueno, para mi gusto, como medio infantiles. Bueno, ahora vamos a mencionar a un hombre cantante, para que no piensen que solamente puras mujeres hubo en esa década. Y se llama Vidas Bowmiller, que digamos que empezó su carrera más o menos en el año 2005, cuando participó en un show musical y pues digamos que se hizo famoso en ese momento. Y si yo no me equivoco, me parece que se sigue dedicando a la música. No sé si viva de ello, pero yo he visto que de repente da conciertos, así que vamos a suponer que pues es su actividad principal, por así decirlo. Pero también he visto que de repente lo invitan a conducir programas musicales o bueno, otro tipo de programas tal vez también. Y les dejaré el enlace de su canción que se llama Leikas Kistes, que en lituano, que más bien en español sería Hora de Cambiar. Otra cantante mujer que tuvo su momento también en la década desde el año 2000 hasta el año 2010 se llama Yurga Shaduikite. Es cantante, actriz, conductora. Y ella empezó su carrera musical más o menos en el año 2002, al principio, o por ahí más o menos al principio, por un rato formó parte de un grupo, pero también ha participado en diferentes musicales. Su música para mi gusto es como un poquito diferente, como otro ángulo, por así decirlo. Y he visto que últimamente también se ha dedicado a la actuación, así como en cine, digamos así. Porque la he visto en una serie de Netflix, por ejemplo, los últimos ares se llama En Español. No sé si sigan en Netflix, pero es donde yo la vi. Y bueno, su canción como de las más famosas, la que les voy a compartir también en los comentarios, en la cajita de información, se llama Nebiyok, que significa No tengas miedo. Y bueno, el último cantante, el último solista del día de hoy, realmente lo podría mencionar, lo hubiera podido mencionar en la primera parte del video, porque al principio, digamos, que formó parte de un grupo, pero decidí mencionárselo aquí, creo que no pasa nada. Y también otra razón por la que, digamos que no solo porque sigue como solista su carrera, otra razón por la que decidí mencionárselo es porque, por sus orígenes, porque es como lituano-colombiano, colombiano-lituano, ya que sus raíces son lituanas, al menos del lado de su papá, pero él nació en Bogotá, Colombia, y en el año 2002, más o menos, por ahí es cuando decidió mudarse a Lituania, a empezar su carrera, tal vez, musical, ahí en Lituania. Y él creó el grupo que se llamaba Inculto. Existió desde el año 2003 hasta el año 2011. De hecho, con ese grupo, ellos participaron en el concurso de Eurovisión en el año 2010. Hace meses, como hace, más o menos a inicios de este año, les subí el video donde les explico qué es la Eurovisión, o sea, ese concurso, por si no han visto ese video, por si son nuevos o algo así, sepan que lo tienen. Y bueno, no ganaron nada, ni nada, pero participaron ahí, así que yo creo que igual les dejo el enlace de su canción con la que participaron en ese concurso. Pero bueno, este, ahora, desde el año 2011, él ya es, o sea, como, sigue su carrera musical como solista, digamos así, ha cantado muchas canciones con su esposa, que bueno, ahora ya es su ex esposa, se divorciaron, creo, hace un año o dos, años, tal vez hace un año o año y medio, más o menos. Y este, que su esposa también es cantante, se llama Erika Jennings, y la mencioné en el video anterior, en donde les hablé sobre la música de los noventas, así que vayan a ver ese video. Pero bueno, ahora que se divorciaron, no sé si seguirán con sus planes de cantar de vez en cuando, como en dueto, digamos así, desconozco. Pero sepan, pues, que él, si sigue cantando, la mayoría de sus canciones las escribe en inglés o las canta en inglés. Y pues, les dejaré también una canción que canta él con su esposa, que es Sing, se llama la canción, y una canción suya que se llama Rolling Waves, es decir, donde él canta solo. Así que van a ser tres canciones de él que van a poder escuchar. Y bueno, hasta aquí este video musical, otro video musical de este año 2022. Espero que lo hayan disfrutado. Me parece que sí, están disfrutando bastante los videos que tienen que ver con la música. Al menos esta es la impresión que yo tengo, digamos así. Y pues, nada, sí, conocían tal vez por alguna, pues, casualidad, digamos así, a alguno de los grupos o algún cantante de los mencionados en este video, me lo pueden dejar saber debajo de este video. O pueden decirme cuál de las canciones les gustó, de las que les voy a dejar, obviamente, debajo de este video, en la cajita de información. Si tienen alguna duda o pregunta, me las pueden dejar debajo de este video también. Y nada, si este video les gustó, por favor, ayúdenme apretándole el botón de me gusta. Suscríbanse a este su canal si todavía no lo han hecho. Compartan este video con las personas que estén buscando información, ya sea sobre mi país natal, Lituania, o sobre música lituana, que posiblemente les guste y les sirva este video. Y nada, se me cuidan mucho como siempre. Les mando muchas besos y abrazos. Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.